Estás peleando con una estupidez. Esa es la del día de los muertos, ¿verdad? Te juro, te juro que se le cae un pétalo cada vez que Sol y yo peleamos. Las relaciones y las flores no tienen nada que ver. Y si es así. ¿Y qué va a pasar cuando se le cae el último pétalo? El ladro, en serio se va a acabar esto. Mira, era un chiste. ¡Gracias!